Como respuesta al incremento del fenómeno de la violencia en el estado de Jalisco, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social busca implementar un laboratorio de seguridad ciudadana cuya intención sería propiciar la interacción entre la sociedad y el gobierno considerando las características de criminalidad y otros factores. ¿Qué es? Es un sistema dinámico de registro, medición y correlación de variables, o sea, de datos, hechos, situaciones, de la seguridad personal, seguridad urbana, o sea, ¿qué tan seguro es mi espacio? Y seguridad comunitaria, ¿qué tan seguros estamos todos aquí? En una zona poblacional determinada que se alimenta de información continua sobre fenómenos de violencia, percepción, criminalidad, victimización, uso del espacio, este por ejemplo, el uso del espacio, la dimensión espacial es una de las grandes aportaciones a la seguridad ciudadana de parte de los europeos. La visión antropocéntrica o centrada en las personas y en las comunidades es la gran aportación de los chilenos y colombianos y de los centroamericanos. La metodología para el desarrollo de este proyecto, cuyo nombre es Segulab, se basa en ideas provenientes de Centroamérica y Sudamérica. El laboratorio de seguridad ciudadana es una metodología que tratamos de implementar, que incluso le estamos pidiendo apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo para que nos financie. Ya lo tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ha enviado con un consultor externo para que nos evalúe metodológicamente el proyecto. En lo general ya nos avaló la metodología, pero estamos en la fase de detallarlo el proyecto y de obtener el financiamiento. No quiere decir con esto, no te estoy diciendo que ya obtuvimos el aval del Banco Interamericano, no, se está evaluando a nivel metodológico. En esa fase estamos. Para Milenio Noticias, Juan Levario.